En Israel, acá hay una columna, la publica La Nación, originalmente en The New York Times, de Thomas Friedman. Thomas Friedman es uno de los periodistas más, a ver, columnistas más importantes hoy que tiene el mundo. Sobre todo porque vive además en Estados Unidos y por la influencia que tiene lo que escribe, ¿no? Y él plantea una cosa y dice, sí, que es la que evidentemente puede se plantea el gobierno de Estados Unidos también. Si Israel, Estados Unidos, el bloque occidental no reacciona y no hace absolutamente nada respecto del ataque de Irán a Israel, estaría cometiendo un grave error. Pero también estaría cometiendo un grave error si reacciona del mismo modo que fue atacado, con otro ataque de características similares o superiores en fuerza militar, etc. Bueno, da toda una explicación, el artículo es muy largo. Con lo cual, lo que cabe es trabajar en el terreno diplomático y que las Naciones Unidas, dice, tengan que aplicar sanciones duras y severas desde el punto de vista diplomático, económico y demás a Irán para no dejar el hecho impune, pero que no debería entrar en una lógica militar. Y el planteo de Friedman en ese artículo es un poco el planteo que aparece como el planteo norteamericano y el de varias potencias, es decir, Israel mismo dijo, vamos a responder, lo dijo Netanyahu, pero vamos a responder en nuestros tiempos. Irán ha dicho que no va a haber otro ataque ahora, pero también dijo que el régimen del mal y su movimiento en falso y será castigado, ya se verá la historia próxima que va a pasar con todos estos movimientos que en algún caso son militares, en otro caso son casi de ajedrez político, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos por supuesto que se aprovecha esto para la campaña electoral, Trump salió acusando a Biden de debilidad, lo cierto es que del otro lado respondieron, Trump, usted está ligado con los rusos desde las elecciones donde fraudulentamente, le dice la oposición, gracias al hackeo de los rusos y todo usted pudo ganar una elección, o sea, de connivencia con Rusia y Rusia tiene una posición muy cercana a Irán en varios aspectos en los últimos años, así que fíjense hasta donde trepó el asunto, claro, Estados Unidos tiene una elección clave este año, se elige el presidente de la nación sobre el mes de noviembre. Vamos a escuchar a quién vamos a escuchar, a Trump, a Donald Trump. Muy bien, ya vamos a volver sobre el tema seguro, Alejandra. Bueno, y vamos a hablar también un poquito cuáles son las consecuencias en Argentina, porque saben ustedes que con la historia que tiene Argentina, con los atentados que ha tenido Argentina a lo largo de su historia, lamentablemente, la seguridad empieza a incrementarse en distintos lugares, en distintos espacios y empieza a planificarse qué es lo que hay que hacer. Nos preguntamos qué sucede en este sentido en Córdoba y Luchi Bañez en el móvil de arriba Córdoba tiene la respuesta. Luchi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandra? Buen día, exactamente, ¿no? ¿Cuál es la planificación de seguridad y también los protocolos que se van a aplicar? Concretamente estamos hablando de la ciudad de Córdoba. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos lugares? Por eso estamos aquí con el titular de la DAI en Córdoba para que nos dé detalles de cómo va a ser. ¿Cómo le va, Adrián Gaspur? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, ¿hay algunos lugares que se va a reforzar la seguridad? ¿Cómo va a ser? Bueno, en realidad, desde el día... Esto empezó el día viernes, de casualidad, como consecuencia del fallo de la Cámara Nacional de Casación, ya el gobierno de Córdoba había dispuesto medidas de refuerzo en materia de seguridad en todas las sedes que componen las distintas instituciones de la comunidad judía. Ese fallo, entre las cuestiones más relevantes, hacía referencia a considerar a Irán, autor intelectual de los atentados tanto de la Embajada como de la AMIA, y posteriormente, y también a Hezbollah como autor material de ambos atentados. Entonces, a partir de ahí, el gobierno de Córdoba ya había dispuesto refuerzos en materia de seguridad en todas las instituciones. Con lo del sábado, el ataque de Irán a Israel, y el riesgo que representa para todas las comunidades judías del mundo este tipo de situaciones, se dispusieron medidas ya extremas, y activar lo que la provincia tiene armado desde hace tiempo, no para esta situación, sino para todas otras similares, que es un plan de crisis. Ese plan de crisis en una etapa preventiva, que es la que estamos hoy, que son refuerzos de seguridad en las instituciones judías. Adrián, pero digamos, va a haber un refuerzo, usted aclara que no es específicamente por este ataque de Irán, pero también evidentemente pesa, ¿no? No, no, digo, el viernes empezó y se redobló en forma sustancial el día sábado. ¿Cuántas instituciones son y a cuáles son las que abarca esta seguridad que van a dar? No, la comunidad está integrada por templos, por club, por escuelas, por todo lo que tiene que ver con la parte social. Son 15 sedes, y en esas 15 sedes se cuenta con refuerzos policiales, reitero, desde el día sábado pasado. Adrián, ¿cómo han vivido estas horas, digamos, este fin de semana, teniendo en cuenta el ataque de Irán con drones, con misiles? No, la verdad que se viene viviendo con mucha angustia desde el 7 de octubre a esta parte, todos los días, porque no nos olvidemos que la situación en Israel es muy compleja desde esa fecha. La situación fuera de Israel para todos los que somos judíos también es complicada, nosotros lo decimos permanentemente en diversas notas o actos o entrevistas, en donde se multiplicaron, no se multiplicaron, sustancialmente se elevaron la cantidad de denuncias que se reciben en Daia, por ejemplo, por hechos de antisemitismo o de discriminación, y realmente uno vive desde el 7 de octubre a hoy una situación muy diferente a la que se vive. En Córdoba, de todos modos, tenemos muy buena recepción por parte tanto de los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en donde hay una contención y hay un acompañamiento permanente, en realidad a la comunidad judía y a todas las comunidades, porque acá se vive de una forma tranquila desde un punto de vista, pero muy preocupados porque se reiteró, los hechos de antisemitismo y los actos de discriminación han sido muy importantes después del 7 de octubre. Por último, una frase, ¿cómo se siente con este acercamiento del presidente Milley a la comunidad judía? Bueno, en realidad cualquier persona tiene el derecho de ejercer la religión que quiera o el acercamiento a la religión que considera. En este caso Milley lo hace como algún otro presidente o algún otro político lo habrá hecho con otra religión y no nos cambia mucho la situación, porque en definitiva en Argentina existieron dos atentados y Milley no era presidente, con lo cual lo que sí fue contundente fue lo del fallo, reitero, del día jueves, independientemente de quién sea presidente. Ese es un fallo que llevo 32 años, que digan que el atentado de la Embajada y el atentado de la AMIA, en 30 años se cumplen el 18 de julio, fue consecuencia de un país terrorista como Irán. Muchas gracias, ¿eh? Al contrario. Ahí está la palabra del titular de Daya en Córdoba con relación a los puntos, que se va a aumentar la seguridad, ¿no? En Córdoba, 15 aproximadamente, entre escuelas, clubes, instituciones religiosas. Volvemos a ustedes. Bien, Luchi, muchas gracias, muchas gracias. Manuel, antes del recreo, antes del recreo, que los chicos están por ir a la escuela. Pero estamos terminando la primera clase, pero lo vamos a meter ahora, le vamos a meter unos goles. Jorge, relajamos un poquito, a vos que te gustan los goles de este fin de semana. Arrancamos con la victoria de Huracán ante el Atlético Tucumán por 4-0. Chiquito, gracias. Mira, a este no lo mostramos tanto como el de Messi, lo hizo Lucas Carrizo. ¡Qué lindo gol! También llovía, fíjate cómo está mojada la cámara. Está mojada la cámara, la pelota, los guantes del arquero. ¡Pum! Nacho Puceto adentro a cobrar en dos oportunidades para poner el 3-0. Y por último, otra vez Lucas. Y si digo Lucas, es Carrizo para dejar 4 para Huracán. ¡Qué gol tonto! 0 para el Atlético Tucumán. ¡Sí! Me encanta la contación y mientras uno... Joaquín Moscaira hizo el único para que Unión le gane a Tigre por 1-0. Ahí está, fuerte. El abrazo para Joaquín, que venía con los brazos bien abiertos, diciendo, yo lo hice, yo lo hice. Y ahora nos metemos en la victoria de Banfield, 2-1, ante Gimnasia La Plata. ¿Sí? Había comenzado convirtiendo el equipo de La Plata con gol de Felipe Sánchez, pero después llegaron los goles de Nacho Rodríguez y de Milton Jiménez, para que se quede con la victoria el taladro ante el tripero. Ahí está, claro. Todo el mundo te está escuchando. Y por último, el Calamar le ganó a Sarmiento. Le ganó por 1-0. Platén se derrotó a Sarmiento con gol de Saborido. Así están las posiciones. Recuerden que hoy juega Talleres, que hoy juega Instituto con River, que hoy Independiente y La T van a estar definiendo. Fíjate, zona A, Argentino Barraca, que juegan entre sí hoy. Tienen 25. River tiene 24. Talleres, 23. También tienen chance Independiente y Vélez. En la otra, zona B, Godoy Cruz. Eso mañana. Ya clasificado. Tomorrow, sí, mañana. 29. Estudiantes tiene 24. ¿Sabes cómo salió Estudiantes de Boca? Dale. Bueno, ahí va. 24 estudiantes. Lanús tiene 23. Defensa y Justicia 23. También tienen chance. Boca, que perdió con Estudiantes 1-0 el partido que había quedado pendiente. Racing tiene 21. Lo mismo para él. No sabía que dábamos noticia histórica, que este es un programa de actualidad o de historia. Nosotros tenemos que entender el contexto. Estaba hablando de un partido que se jugó. No sé cuándo se jugó, hace como una semana. Mira, nosotros tenemos que entender el contexto para analizar el presente, Jorge. Mirá, vamos con los partidos. Última fecha. Argentino Barraca a las 20. Independiente Talleres a las 20. Independiente Rivadavia Vélez. E Instituto River a las 20. Mañana a las 19. 30 a todos. Pegrano Racing, Boca, Godoy Cruz, Defensa y Justicia de Newells, Lanús, Estudiantes de La Plata. ¿Qué le hace falta a Talleres para asegurarse la clasificación? Ganar. Hoy, si gana, clasifica. Si empata, que Vélez no le gane a Independiente Rivadavia. Y si pierde, queda totalmente en el mismo. Yo te diría, tígana. Vos ganás y te aseguras todo. Sí, porque Vélez juega de visitante con el peor equipo del campeonato. Sí, con Independiente Rivadavia. O sea que tenés que pensar que Vélez va a ganar. Tenés que ganar. Está difícil. Está difícil ganar en Avellaneda. Bueno, y si no, un empate y rogar que los mendocinos hagan algo. Sí. Ok, vamos a brindar. Sí, Jorge, con mate en mano, desayuno compartido. Bienvenido, Roberto Bataglino. Bueno, acá estamos en la red del Buen Día con el que estés recuperado. Siete y cuarenta y dos. Quince grados de un quince de abril. Los supersticiosos, los tobuleros, quizás. Quince, quince. Quince grados de un quince de abril. Que salís con abrigo liviano. Porque el día va a ser fracito. Pero muy agradable. La máxima de veintiuno. Hoy se acaban las lluvias. Pero hay que tener en cuenta la inestabilidad, sobre todo en las primeras horas del día. Bienvenidos a la red del Buen Día de Arriba Córdoba. Hoy con estera virtual y mate. Porque es el Día Mundial del Arte. Me gusta la musiqueta. Se trabaja en las escuelas. Además es una fecha internacional. ¡Qué lindo! Donde se busca tomar conciencia sobre la necesidad del arte. Me gusta el arte. Arte, arte, arte. Hay que ponerle color a la vida. Color a la vida, sí. Igual como arte, me imagino todo, ¿no? Toda expresión de arte. Todo. Todo es arte, Ale. Arte contemporánea y arte clásico. Es horrible. Me encanta. Así que les saludamos a todos los artistas de Córdoba que tenemos un montón trabajando y viendo Arriba Córdoba. Además, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Cuál? La Catedral de Notre Dame. Sí. Hoy se cumplen cinco años de ese... ¿Cinco años ya? Cinco años se cumplen. Si me lo hubiesen preguntado en una trivia, digo, dos años. Yo también me lo he dicho. Sí, sí, sí. Pasó muchísimo. Pasa que... Cinco años hace dos. Y fue pre-pandemia. Claro, pero acuérdate que la pandemia como que nos desdibujó la referencia del tiempo. Yo la verdad que también, cuando hay cosas que pasaron ante la pandemia, ¿no? Cinco años de ese momento icónico. Y fíjense cómo ya han anunciado la reapertura para el 8 de diciembre de este año. En tiempo récord se juntaron millones, millones de euros. Hubo iniciativas públicas, privadas, donaciones de todo tipo para que el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen, sea como una reinauguración oficial. Bueno, parte de las efemérides compartidas. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Tenemos guante, camperita, por las dudas. Ya todo listo, el abrigo. Bueno, esta semana no va a hacer tanto frío, chicos. Eso está bueno contra la fiaca, pero gracias por compartir. Mirá, acá también tenemos un desfile de sonrisas a esta hora. Todos esperamos el chiste del tío George con Arriba Córdoba junto a la misión de ir al cole. Y mirá acá, la fiaca de este amigo mascotero, porque nuestro programa, que va a cumplir 20 años, es Pet Friendly. Me encanta. Tenemos el momento mascotero y ahí también parte de lo destacado. Gracias, ¿eh? Por compartir otro desayuno y una fotito con sonrisa. ¿Sonrisa de qué? De chistontos. ¿Sonrisa de qué? De pecos. ¡Qué hermoso! Que presentan los chistontos del tío George. Vamos, que es lunes contra la fiaca, ¿eh? ¡Vamos! Bueno, tenemos todo listo con Manuel para ir a pecos. Tenemos la canastita, el mantelito, todo, porque vamos a ir así nosotros. Ya hemos ido de muchas oportunidades de distintas maneras. Vamos a ir con una canastita y todo. Marte, miércoles, jueves y viernes. Los cuatro días vamos a ir. Es un montón. Bien. Te tenés que portar muy bien. Tengo que preguntar si está abierto. Marte, miércoles, jueves y viernes. Los cuatro días vamos a ir. Y aparte se va a poner lindo a partir de mañana. Sí. Sale el sol, va a estar hermoso. Bien, Manuel. Y además, como estamos... Ah, no, eso... Yo voy a meter la pata. No. En el... No, bueno. Bueno, pero tú... Estaba por decir que regalamos un pase de familia, pero eso es en el Instagram mío. Ah, perdón, perdón. Me olvidé, me olvidé. No puedo decir eso. No puedo decir eso. Bueno, este... ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos listos. Estamos listos para escuchar. Ok. Manuel. ¿Por qué? Estuve todo el día tomando mate solo. Sí. No me digas. No me digas. ¿En serio? ¿En serio? Sí, me recebe. Bien, bien. Hablando se ve igual. Ya, güey. Ahora te puedo dar el mate porque era una... Yo no sabía que en eso no me lo daba el mate. Se voy. En tres actos. Pasa Carlitos Díaz acá. Pasa Carlitos Díaz con toda la familia. La mujer, los hijos, en auto. Por el frente de tu casa. Al rato pasa de nuevo. Pasa de nuevo. En bicicleta todo. Carlitos Díaz con toda la familia. Sí. Al rato pasan todo igual en bondi. ¿Cómo se llama la obra? ¿Cómo se llama? ¿Cómo pasan los días? ¡Bembo! Yo sabía el de los días pasan volando. Ese sabía. Este chistón tonto tiene muchas variantes. Ah, ahí está. Los días pasan volando, el peor de los días, viento y tierra. Ah, sí. Ahí, ahí. ¿Y el peor de los días cómo es? No, viento y tierra. Pero eso le decía un compañero. No, no, no. No, no, no. Decían viento y tierra, el peor de los días. Bueno, este, y les doy a elegir. Tengo uno de humor negro, pero es muy bueno. Pero es humor negro. Chicos, a tenerse los... A los chicos les gusta más todavía. ¿Eh? ¿Cómo negro? No, no es sexual, nada, pero es humor negro. ¿Humor negro? Se llama humor negro. Y tengo otro que es gris, grisesito. O sea, no es que hay mucho para elegir. Así que elijan ustedes... ¿Y los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? ¿Qué quieras? Hacetelo por uno. Confiamos en tu criterio. No, no. Casualmente les pido a ustedes porque no tienen que confiar en mi criterio. Yo quiero escuchar al negro. ¿Vos querés escuchar al negro? Sí. ¿Los dos o el negro? Los dos. Este... Pues les voy a contar los dos. Sí. Primero el gris. Claro. Dice, hola abogado, dice, ¿cómo anda mi causa? Bastante bien, pero si te podés escapar, mejor. No. No. ¿Por qué? Y ese es el gris. Sí, ese es el gris. ¿Qué miedo? Saquen los chicos. Sí, 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 por supuesto. Por el chico, tápele el oído. No nos responsabilizamos, le advierto. Uy, ¿qué? Me dice caníbal. Ajá. Ah, sí, sí. ¿Y cómo te va? Arranque con el pie derecho. ¡Gracias! Venimos. Vamos al corte. Ya venimos. Vuelve el dos por uno a Blotting. Soluciona para siempre los problemas de humedad. Comprá los materiales con la instalación y pagá solo los materiales. Instalación gratis y con 15 años de garantía. Con Blotting, tu casa puede hacerte feliz. ¡Blotting! Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos junto a un acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances o más. ¡Qué lindo ser hincha de Argentina! Descargate el app de YPF. ¿Tu antitranspirante irrita tu piel? Probá el nuevo Dab Men Care. Con 72 horas de protección y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel. 72 horas de protección sin irritación. ¿Quieres seguir alquilando toda tu vida o viviendo de prestado? Si no podés acceder a la propuesta privada ni a los planes de vivienda oficiales, Horizonte es la verdadera opción a la medida de tus posibilidades. 18.000 asociados con una economía similar a la tuya ya llegaron a la casa propia. Nunca dejamos de hacer nada para pagarlo. Los gustos simples de una persona, de un obrero, digamos, me salió de todo. No nos faltó nada, a las chicas no les faltó nada, las chicas pueden tener su ropa, sus juguetes, sus cumpleaños. Si uno por ahí piensa que voy a tener mi casercito, voy a tener un espacio para que las chicas puedan estudiar, para que puedan tener... Recién ahora estamos empezando a disfrutar realmente de poder hacer cosas y proyectar. Raúl tuvo su casa en cuatro años. Decidite. Tu casa propia, tu propia historia. Horizonte. Los pies sobre la tierra. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Luego tan balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Derrumbe de precios en todas las Chango Más y Más Online. Hasta el 17 de abril encontrás Liche Check, exclusivo Más Club, 899 pesos. Y pasta marolio a 699 pesos. Y no te pierdas corte de milanesa lomo o cuadrada a 6.499 pesos el kilo. Los precios se están derrumbando. Aprovechalos en todas las Chango Más y Más Online. Somos desarrollo cuando trabajamos. Somos crecimiento cuando estudiamos. Somos parte de tu vida. Somos agua. Somos aguas cordobesas. ¿Qué haces acá? Si te corté ayer. Es que cada vez que como las nuevas Mogul Xtreme, me vuelve a crecer. Nuevas Mogul Xtreme. Próbalas. No te las vas a poder sacar de la cabeza. Y ahora, proba los nuevos caramelos Mogul Xtreme Palotes. ¿Por qué usas personal pay y no? Te cuento. Hace unos meses fui a pescar con mi viejo. No picaba nada. Hasta que tu pi le llegan los rendimientos del mes. 10 lucas extra. Entonces me dice... Uno de los pibes de fútbol me recomendó personal pay. Parece que le dijo... Yo pago la cancha y me transfieren. Así llego más fácil al nivel 3. Y lo dijo mi novia. Que de ahorro sabe bocha. Una crack. Le contó que cuanto más la uso, más beneficios tengo. Ah, de una. La voy a empezar a usar. Sí, amiga. Además, usted no es personal. Te conviene por todos lados. Cuando algo está bueno, está bueno compartirlo. Personal Pay. En Córdoba, frente a Rotonda de Avenida Japón, sillas, banquetas, poltronas y mesas. Productos nacionales con diseño italiano para la vivienda, gastronomía y hotelería. Directo de fábrica con disponibilidad inmediata. Ofertas permanentes en nuestro showroom. JCL Catálogo en web. Esperamos su consulta. La música nos une. MIA 104.1 MIA La voz. 120 años. ¿Querés sentir tu pelo hidratado y liviano? Nuevo Dab. 100 millones de nanomoléculas de agua. 100 horas de pelo hidratado. Fluido y en movimiento. Hidratación potente y liviana. Nuevo Dab Hidratación. Mi nombre es José Pérez. Fui agente del Servicio de Inteligencia de la Policía Federal. Estuve infiltrado en la comunidad judía desde el comienzo de la democracia y por los siguientes 20 años. ¿Qué es lo que nos puede aportar? Información sobre la mayor conspiración criminal de la historia argentina. Tu misión es crecer dentro de la comunidad judía y acceder al corazón del poder sionista en la Argentina. Víctor, ¿qué se lo va? Yo sí. Tu único contacto voy a ser yo. Tenés que ser muy cuidadoso. Si te descubran no podemos hacer nada. Hubo un atentado en la embajada de Israel. 7.55 de la mañana, 15 grados a esta hora y la máxima de 21. Día fresquito para abrigo liviano y nublado. Y además con buenos consejos porque en Clínica de Ojos Reyes y Obelina presentan un nuevo tratamiento para la maculopatía. En un revolucionario método sin precedentes que utiliza la fotoviodomodulación que fue recientemente aprobado por la Federación Europea. Esta novedosa tecnología se utiliza para maculopatías en la que antes no había tratamiento alguno. Podés reservar tu turno al 0810-555-0034. Animate a una nueva visión. Saludos a todos los profesionales de Red de Geovelina. Muy bien Mariano, gracias. Al móvil con Juan Piravici. Pero para, antes de ir al móvil. ¿Me parece a mí o se está despejando? Sí, Jorge. Sí, se está despejando Jorge. Porque recién salí al patio acá del canal y vi así como unos destellos más o menos. Pero poquísimo. Pero no nos ilusiona. No, pero para ese lado, pero para otro. Mira ahí. ¿Ves que ahí parece un poco más? Bueno, pero sigue estando grisecito. Algo hay, algo hay. Algo hay. Algo de mejora hay. Según el pronóstico, ya no hay posibilidades de lluvia para después de media mañana. Y a partir de mañana podría salir ese solcito ya con más presencia. A ver, Juanpi, ¿cómo la ves vos en la calle? ¿Cómo estás? Sí, estamos en pleno centro de Avenida General de Paz. Miren, así está el cielo en el centro cordobés. Se está empezando a cortar el tema del nublado. Empieza a ver algunos claritos. ¿Qué más? Si damos vuelta a la cámara, parece que es bastante complicado. Está prácticamente despejado cerca de lo que es esa zona municipal. Bueno, así que seguramente en breve estaremos viendo el sol. En breve habrá que sacar esa ropa para lavar. Tener que utilizar o reutilizar la ropa que varios días es complicado. Así que bueno, hay que dar buenas noticias al que le gustan los días soleados. Mala noticia al que le gusta el día de lluvioso. Porque son lindos los días de lluvia, pero tantos días seguidos como que agota un poquito, ¿no? Da esa sensación. Si les parece, vamos ahora a hablar de esta triste noticia que les tenemos que contar. Se trata de cinco personas detenidas. Pero escuchen bien, son niños, entre 10 y 15 años, que entraron a robar a un kiosco en Avenida General Paz al 94. Y miren esta foto que les vamos a mostrar, que tienen que ver la bisagra entre la puerta y la persiana. Por ese lugar, al ser tan pequeños, estos niños ingresaron por ese sector y empezaron a sacar cosas. Cigarrillos, encendedores, seda para armar cigarrillos. Y fueron detenidos a la vuelta por la policía. Vamos a hablar con el comisario Claudio Jiménez para que nos comente qué fue lo que pasó el domingo en la madrugada. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buen día para usted y para la audiencia. Tal como lo mencionaba, el día sábado, 7 y 30 horas aproximadamente, somos alertados por el servicio del 9-11 por parte de un llamado en cuanto en el lugar, aquí en donde estamos presentes, General Paz 94. Un grupo de menores de entre 4 y 5 menores habrían ingresado luego de ejercer fuerza en el ingreso principal de la cortina metálica y se habían retirado con una bolsa en la que contenían elementos del lugar. ¿Vecinos denunciaron la situación? Efectivamente, a través de un llamado 9-11, razón por la cual el personal del Cuerpo de Vigilancia Especial Centro monta un operativo en el lugar, logrando interceptar a estos menores en la calle 9 de Julio al 127. Ocasión en que se les secuestra a los mismos la bolsa con la que fueron denunciados con los elementos sustraídos. ¿Lo que llama la atención son las edades, comisario? Efectivamente, se tratan de 5 menores de edad, de 10, 12, 13, 14 y 15 años y el monto que habrían sustraído ascendería a los 430.000 pesos aproximadamente. Ponto importante, ¿qué hace la policía en estos casos cuando tienen que detener a los menores? Se instruyen las actuaciones en el lugar por la comisión del hecho, se da participación al Ministerio Público Fiscal para que tome también conocimiento de intervención la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Usted le da una pregunta, como policía y trabajando en el sector, ¿qué actitud tienen estos niños? ¿Saben lo que están haciendo? ¿No saben? ¿Cuál es la sensación que les da? Sí, en principio, hablando judicialmente, no tienen conciencia de la criminalidad de los hechos que ocurren, pero en ocasiones en que no toca intervenir, siempre se mantienen tranquilos. Muchas gracias, comisario. Muy bien, muy bien. Claudio Jiménez, entonces, contando esta triste noticia, cinco niños entre 10 y 15 años asaltaron este local, estaba cerrado, entraron por la bisagra entre la persiana y la puerta y se llevaron más de 400.000 pesos, cigarrillos, etiquetas, chocolates, entre otras cosas, fueron detenidos sobre la calle 9 de Julio, a poquitos metros de aquí del lugar. Adelante ustedes. Estábamos sacando la cuenta mientras vos nos contabas la noticia, Juan Pi, 10 años, está en cuarto o quinto grado. Debería estar en la primaria de guardapolvo blanco. Debería estar aprendiendo algunos cálculos un poco más complejos que la suma y la resta. La división, la multiplicación, está renegando con la tarea. Acordarse que mañana tiene que llevar un afiche o una cartulina, o que tiene que hacer una tarea y preguntarle a sus papás cuál es la historia de su familia con 10 años. Eso debería ser su normalidad y que su preocupación más importante sea qué amiguito va a invitar a jugar a su casa. Nada de eso existe en la vida de estos niños. 10 años y estar robando un local. Es difícil planificar con esta realidad. Y niños, que siempre lo decimos, Jorge, no son siempre niños. Terminan siendo adultos. Y hoy no podemos planificar un futuro posible para un niño de 10 años. El punto es, además de las declamaciones y de las posturas políticas e ideológicas que se tienen alrededor de esto que impiden ir al fondo en serio del problema y discutir abiertamente. Porque la pregunta es, ¿qué vivió el chico en 10 años? ¿Quién le enseñó? ¿De dónde sacó que robar estaba bien? ¿O que era el único camino posible? Sí. Bueno, ¿cuál fue el proceso de aprendizaje en estos 10 años apenas de su vida para terminar así? Lo que pasa es que cada vez que discutimos eso, ideologizamos la cuestión. Entonces estás de un bando, del otro, sos gorila, sos facho, sos esto, sos zurdo, no sé qué, no sé cuánto. En vez de discutir en serio la problemática social que tenemos. Y el gobierno encima cree que la única posibilidad de salir de todo es el tema económico. Y después, recién empezar con lo demás, porque estas cosas se deberían estar trabajando ya. Bueno.